¡Suscríbete al canal! 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 ¡Volive más! ¡Jugador de Javier! ¡Los de Javier! ¡Los de Javier! ¡Vanando a Javier! ¡Los de Javier! ¡Séptimo para la primera! ¡Ros de Javier! ¡Siempre el reto con pelo! ¡Código rojo! ¡Los de Javier! ¡Alea los nuevos en cartel! ¡Y este! ¡Los de Javier! ¡Saluditos cordiales a mi colega Piquín de Caracéu! ¡A toda su apreciable familia! ¡Esto es Salvatierra! ¡Aquí está el grado de Valencia! ¡Lo observa! ¡Va viendo de qué manera! ¡Agárralos con vos para dejar que a los cielos! ¡Me la pego y le dicen cuándo están las cosas! ¡Mueltas, sientas! ¡Aquí está! ¡Mueltas, mueltas, sientas! ¡El grado de Javier se lleva! ¡No llega! ¡Código rojo! ¡Los de Javier! ¡Mueltas, mueltas, mueltas! ¡Mueltas, mueltas, mueltas, mueltas! ¡Mueltas, 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 mueltas! ¡Mueltas, mueltas! ¡Mueltas, mueltas! ¡Mueltas, mueltas, mueltas! ¡Mueltas, mueltas, mueltas! Aquí está el público de Salvatierra Siempre exigente de lo bueno Hoy los destructores